Entonces vamos a ver los aspectos genéticos. La mayoría de los desórdenes del desarrollo se deben precisamente, como les comentaba, a normalidades en los cromosomas, ya sean numéricas o estructurales, que vamos a ver más adelante, o en alteraciones en los genes, que se altere un único gen, que tengamos una mutación en un único gen. Entonces la expresión espacial y temporal de estos eventos está altamente regulada, es decir, de cómo se va a ir desarrollando el embrión, está altamente regulada a través del control de la expresión de genes. Estos genes se van a ir expresando en diferentes etapas del desarrollo y también en diferentes tejidos y en diferentes órganos. Entonces todo esto tiene que estar muy bien controlado porque si no, pues va a ocasionar una alteración. Entonces estos genes, los genes que están relacionados con el desarrollo se encuentran conservados. ¿Qué quiere decir esto? Que están presentes en muchos organismos. O sea, se han encontrado estos mismos genes en diferentes organismos y están conservados en el sentido de que realizan las mismas funciones y su secuencia es muy similar. La secuencia de estos genes es muy similar, entonces se encuentran conservados, realizan las mismas funciones y su secuencia es similar. Esto precisamente permite el uso de organismos modelo para estudiar este tipo de genes, los genes que están implicados en el desarrollo. Dentro de los organismos modelo que más se utiliza para el estudio de los genes del desarrollo y en los cuales se descubrieron algunos de ellos por primera vez, es la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Es la que se utiliza como modelo, se ha utilizado como modelo de estudio para determinar la función de estos genes que están participando, ahora sí que están relacionados con el proceso del desarrollo, sobre todo el desarrollo temprano. Se utiliza la mosca de la fruta, también se estudian ratones para probar, ahora sí que le hace otro para determinar las funciones de los genes una vez identificados. Son los principales organismos modelo. El otro que se utiliza mucho, pero más que nada para el desarrollo del sistema nervioso, es el nematodo, Xenorhabitis elegans. Es un nematodo. Se utiliza mucho para estudios de desarrollo del sistema nervioso central. Y la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, se utiliza como modelo para estos genes. De hecho, los genes Hox que vamos a ver más adelante se determinaron en la mosca de la fruta. Entonces, son familias de genes, no solamente es un icogen, no es un icogen, sino son familias de genes que están participando en el desarrollo temprano. Eso hace más complejo, ahora sí que identificar las causas de algunas malformaciones, porque estos genes a su vez controlan la expresión de otros genes. Y no solamente estamos hablando de uno, sino estamos hablando de familias completas, familias de genes. Que esto ocasiona, pues, que se vuelva más complejo tratar de determinar, ahora sí que toda la red, qué gen controla cuál y qué función tiene. O qué sucede si este gen se ve mutado, qué tanto va a alterar. Y también por eso, estos genes, como vamos a ver, que participan en el desarrollo, también regulan la expresión de otros. Entonces, si se dañan estos genes, pues, también se va a ver alterada la expresión de los genes que tienen a su, ahora sí que a su control. Entonces, vamos a ver los genes que están implicados, que se tienen determinados ya, que participan en los procesos del desarrollo. Y estos genes caen en tres categorías principales, dependiendo la función que realizan. Tenemos los que actúan como factores de transcripción. Estos genes, lo que van a hacer es que el producto de estos genes, más bien, el producto de estos genes nos va a generar un factor de transcripción. Una proteína que va a regular la expresión de otros, de otros genes. Dentro de estos tenemos a los genes HOX, PAX y SOX. La familia de genes HOX, PAX y SOX, que te lo vamos a ver. Genes que codifican para moléculas de señalización. Genes que son, principalmente son, van a actuar como factores de crecimiento y diferenciación a nivel de la célula. En estos tenemos la familia del factor de crecimiento transformante beta, TGF beta. La familia de genes wingless. Wingless es por el término en inglés de sin alas, precisamente porque en la mosca de la fruta, cuando se mutó este, esta, algunos miembros de esta familia de genes, las moscas crecían sin alas. Nacían sin alas. Y los genes erizo, Hedgehog, que son los genes erizo, así se denominan. Ahorita vamos a ver por qué los denominaron así. Y receptores celulares, que son la familia de genes NOCH. Estos, más que nada, van a codificar para un receptor de membrana. Entonces, estos genes codifican precisamente para un receptor de membrana. Bueno, estos de aquí van a codificar para moléculas que van, ahora sí que en este caso son proteínas, que van a funcionar como moléculas de señalización. Van a activar rutas de señalización. Sirven para mandar mensajes entre una célula a otra comunicación celular. Y estos de acá van a controlar la expresión de genes. Por eso codifican para factores de transcripción. Entonces, los, en este caso, los genes que están implicados en el desarrollo, pues caen dentro de estas tres categorías. Los que codifican para factores de transcripción. Los que codifican para moléculas de señalización. Y aquellos que codifican para receptores celulares. Entonces, vamos a ver la primera familia de genes, que son los HOGS, que codifican para factores de transcripción. Esto es lo que les comentaba, tenemos las, ahora sí que las células. Es comunicación celular. Entonces, de esta forma tenemos los genes que codifican para factores de transcripción. Esto lo que, lo que van a hacer es que los, el gen se expresa y la proteína que se, que se genera va a actuar como un factor de, de transcripción. ¿Qué quiere decir esto? Va a regular la expresión de otros, de otros genes. La, los factores de transcripción son proteínas que tienen la habilidad de unirse al, al ADN. Entonces, van a regular la expresión de, de otros genes. Las moléculas de señalización, es decir, esta célula tiene los, los genes que va a codificar, un gen, por ejemplo, que codifica para una molécula de señalización. Esta célula produce la molécula, la excreta al medio extracelular. Y esta molécula va a viajar hasta llegar a la célula objetivo. ¿Cuál va a ser la célula objetivo, la célula blanco? Aquella célula que tenga el receptor de membrana para esa molécula. Al momento de que la molécula de señalización llega al receptor de membrana, va a iniciar una cascada de, ahora sí que de señalización, va a mandar la señal hacia el interior de la, de la célula. Entonces, aquí, en la otra, ahora sí que en la otra célula, se van a, se van a afectar o va a ocasionar que se, que se activen genes o que se supriman la actividad de los, que se suprima la actividad de los genes. O sea, así funcionan las moléculas de, de señalización. Y por último, tenemos los genes que codifican para los receptores de membrana, que son precisamente los genes que van a generar estos receptores. Van a ocasionar que estos receptores se expresen en la, en la célula. Desde el momento en que la célula tiene el receptor, pues ya va a ser susceptible a la señalización de estas, de estas moléculas. Entonces, estas son las formas en las que actúan estas tres, ahora sí que son las, los tres tipos de, de efectos, no de efectos, sino que caen en esas categorías, los genes que están implicados en el desarrollo. Genes que actúan como factores de transcripción, genes que actúan como moléculas de señalización y genes que van a dar origen a los receptores de, de membrana. Y estos receptores, pues van a estar participando en cascadas de, de señalización. O también se conocen como transducción de señales, de cómo la señal pasa del medio extracelular hacia el interior de la, de la célula. Entonces, vamos a empezar con los que codifican para factores de, de transcripción, que son los genes homeóticos o genes HOX. Los genes PAX y los genes SOX son los que se tienen determinados. En el caso de los genes, eh, homeóticos, eh, se denominan genes homeóticos. Doctora. ¿Por qué? Perdón que le interrumpa, le puedo regresar rapidísimo a la diapositiva anterior. Gracias. De nada. Entonces, eh, los genes, eh, homeóticos, eh, se caracterizan, estos genes en, en particular, eh, se descubrieron, son los que se descubrieron en, en drosofila, en la mosca de la, en de la, de la mosca de la fruta. Y la función principal que tienen estos, eh, genes es en la segmentación cráneo caudal del, del embrión en este, en este eje, en el cráneo caudal. Y, eh, ayudan a, ahora sí que la, a determinar la entidad de cada uno de los segmentos que se, que se forman. Y, más que nada, el tipo de estructuras que van a formar cada, cada uno. Sobre todo, hablando de estructuras musculoesqueléticas. Entonces, estos genes están involucrados en el, en lo que es la segmentación cráneo caudal del embrión en este eje. Ahorita lo vamos a, a ver. Las características de estos genes, eh, es que en su secuencia de ADN, tienen una caja homeótica. El término homeótico significa lo mismo. Pues, por eso son, están altamente conservados entre los organismos. Y todos estos genes, los genes, eh, la, toda la familia de genes Hox, pues, tienen esta caja homeótica. La caja homeótica está en el ADN, es decir, en la secuencia del, del gen. Y tienen, ya una vez que el gen se traduce a, a proteína, el gen se traduce y nos genera la, la proteína, que es esta que está aquí, es la secuencia de la, esta es la estructura de la proteína. En la proteína tenemos lo que se conoce como un homodominio, homeodominio. Este homodominio está, eh, ahora sí que conformado por 60 aminoácidos. Son 60 aminoácidos lo que lo, lo que lo conforman. Y precisamente aquí es donde tenemos la, ahora sí que es la región de la proteína que, que, que voy a llevar a cabo la, la función. Este homodominio es el que va a interactuar con las, ahora sí que la cadena de, de ADN. Estos genes codifican para factores de transcripción. Entonces, la proteína va a actuar como un factor de, de transcripción. Bueno, esta, este, este homodominio de la, de la proteína tiene una estructura de hélice giro hélice. Esa estructura secundaria de las proteínas. Y este tipo de estructuras está, eh, relacionada con la, es decir, este tipo de estructuras permite la, la interacción de la proteína con la molécula de ADN. Es un sitio de unión a la molécula de, de ADN, es un dominio de unión para, para el ADN. Que lo tienen la, la mayoría de los factores de transcripción que les permite precisamente interactuar con el, con el ADN. Entonces, precisamente este homodominio le permite a la, a la proteína unirse al, al ADN. Que va, ahora sí que va a funcionar como un factor de, de transcripción. Eh, esto es precisamente lo que le da la, la característica a estos genes Hox, este homodominio. Todos los genes Hox lo, lo tienen. Eh, en humanos, eh, se tienen identificado 39 genes, 39 genes Hox. Y están organizados en cuatro, en cuatro clústeres o cuatro, eh, agregados. En la mosca de la, en la mosca de la fruta, por ejemplo, son aproximadamente 17, 17 genes. Y están organizados únicamente en dos, en dos clústeres. Entonces, en el caso de los humanos, tenemos 39, 39 genes Hox que están, eh, organizados en cuatro, en cuatro clústeres. Los clústeres son agregados. Es decir, son, en este, en este caso, aquí están los genes Hox, eh, humanos. Eh, son, cua, 39, 39 genes. Y están organizados en cuatro, en cuatro clústeres. Cada uno de estos es un clúster, es un agregado, donde tenemos varios genes juntos. Si se fijan, están en, se dice que están en tándem, están en seguiditos los genes. Entonces, este sería un clúster, ese sería otro, y otro y otro. Son los cuatro clústeres, cuatro agregados. Y en el cambio, en cambio, en la mosca y la fruta, solamente hay dos, dos clústeres y son 17 genes, son menos genes que, que en humanos. Entonces, nosotros tenemos 39, se tienen identificados 39 genes Hox en humanos. Y están localizados en cuatro, en cuatro clústeres. Cada clúster está en un cromosoma, en un cromosoma diferente. El clúster A, es decir, Hox A, está, eh, localizado en el cromosoma, en el cromosoma, en el cromosoma 7, en el brazo, en el brazo corto. Hox B, el clúster, eh, Hox B, está localizado en el cromosoma 17, en el brazo largo. Hox C, está en el cromosoma 12, en el brazo largo. Y Hox D, está en el cromosoma 2, en el brazo, en el brazo largo. Son los cuatro clústeres que están localizados en cuatro, en cuatro cromosomas diferentes, dando un total de 39, de 39 genes. Lo voy a regresar. Aquí, la característica que tienen estos, estos genes, es que la posición en la que están en el cromosoma, la posición, está relacionada con el sitio en el embrión en donde se van a dar, en donde se va a dar la expresión de esos, de esos genes. Aquí, por ejemplo, los genes que están más hacia lo que es el, el extremo 3'', el extremo 3'', de la, de la molécula de, de ADN, se van a expresar en la zona, en la región anterior del, del embrión. Mientras que los genes que están hacia el extremo 5', se van a expresar principalmente en la parte posterior. Entonces, estos genes están controlando la, ahora sí que la, la, la forma, bueno, el eje, que se establezca el eje antero-posterior del, del embrión. Entonces, estos genes, por ejemplo, que están en verde, que están más hacia lo que es el extremo 3'', de la cadena, se van a expresar en la parte anterior. Mientras que los que están en amarillo, se expresan en la parte posterior del, del embrión en toda esta, en toda esta zona. Entonces, es una característica que tienen estos, estos genes. Si nosotros movemos uno de los genes, por ejemplo, que este gen, en lugar de estar en el extremo 3'', lo cortáramos y lo pegáramos acá, en el embrión se va a expresar en la parte posterior. No se va a expresar en la parte anterior porque lo cambiamos de lugar. Entonces, esa es una característica que tienen estos genes y que, ahora sí que solamente se ha, se ha observado en, en este tipo de, de genes. Es que la posición en donde está el, el gen, es donde se va a expresar. La región en donde está en el, ahora sí que localizado en el cromosoma, corresponde a la zona en donde se va a expresar. Es una característica que tienen estos, estos, estos genes. La expresión de estos genes se dice que es colinear con su, con la organización antero-posterior del, del cuerpo. Entonces, está relacionada. Si modificamos cualquiera de estos genes, modificamos su posición, pues se va a expresar en otra, en otra área. Entonces, esa es una característica que tiene. Perdón que la interrumpa. ¿Le puede regresar la, bueno, la diapositiva en la que eran los cromosomas? ¿Siete? ¿Ahí? Sí. Gracias. De nada. En, en mamíferos, por ejemplo, en nuestro caso, si se fijan, tenemos pues 39 genes y tenemos genes que realizan funciones similares. Esto para, ¿por qué es importante? Porque si se daña uno o se inactiva uno, otro gen suple su función. Entonces, imagínense si todos los genes, ahora sí que los genes en un, en un clúster dejaran de, de funcionar, pues resultarían en, en disturbios, ahora sí que en alteraciones morfológicas severas. Entonces, estos genes se consideran, estos genes regulan la expresión de, de genes que se denominan ejecutores, que más que nada estos genes van a, van a codificar, ya sea para otros factores de transcripción o para señales, moléculas de señalización que van a estar implicadas en la, en la generación de la, ahora sí que de la forma, de la forma correcta. Entonces, precisamente, estos genes, mutaciones en estos genes, pues van a ocasionar alteraciones morfológicas, sobre todo a nivel de las, de las estructuras. Aquí, por ejemplo, en la mosca de la, en la mosca de la fruta, se han hecho experimentos en los que cambian la posición de, de este gen, este gen es el antena pedia, este que está aquí. Pues, si se fijan, antena pedia está regulando el desarrollo de las patas en la posición correcta. Entonces, lo que han hecho es pasar este gen, es decir, clonarlo, y posicionarlo en la zona de la, en este caso, en la zona anterior. Y lo que generaron fue, lo que observaron fue que la, que la mosca, en lugar de tener antenas, le crecieron patas. Entonces, a ese, en este tipo de estudios, es como se fueron determinando la función de estos, de estos genes. Y hay otros experimentos en donde, por así que mueven la, posicionan estos genes en otro, en otro lugar, y observan el fenotipo que se, que se obtiene. O mutan algunos de estos genes, los, ahora sí que los bloquean para ver la función que, que desempeñan. Y han, ahora sí que obtenido, eh, moscas que en lugar de ojos tienen patas, por ejemplo. O en lugar de ojos tienen antenas. O en algunos, otros experimentos, pues han tenido moscas que han salido sin, sin alas, o salen, eh, sin patas. Al modificar la expresión de estos, de estos genes. Entonces, de esa forma, es como se han ido, eh, determinando las, las funciones. Eh, otra característica que tienen los genes Hox, es que también tienen una expresión, eh, temporal. Dependiendo donde estén, eh, posicionados en el, en el cromosoma. Por ejemplo, estos de aquí, los que están más hacia lo que es el, el extremo tres prima. Eh, se expresan más, eh, temprana. Es decir, tienen una expresión temprana. Mientras que los que están más hacia el extremo, eh, cinco prima. Se expresan mucho más tardío. Es decir, en una etapa más, más tardía. Eh, estos, eh, son, se van a lo que es la región anterior. Y estos más hacia lo que es la región, eh, posterior. En ese, en ese sentido. Entonces, una explicación de, ahora sí que del por qué. Se, se conocen pocos síndromes, eh, o malformaciones causadas por mutaciones en estos genes. Y una explicación es debido a que no son, a que unos genes pueden suplir, suplir la función de, de otros. Una, debido a que tenemos, eh, varios. Ahora sí que contamos con varios genes. Y algunos pueden suplir la, la función de, de otros. Y la otra es que las mutaciones que tienen, ahora sí que las mutaciones que caen en, en estos genes son devastadoras. Son tan devastadoras que el embrión no sobrevive. Entonces, el, el embrión no, no sobrevive. Y por eso no se observan tantos, ahora sí que no se observan tantos casos de malformaciones cuando se tienen mutaciones en estos genes. Porque son tan severas que el embrión no, no sobrevive. Entonces, no, no se tiene el, el reporte o el dato de qué mutaciones estarían, eh, afectando. Y, bueno, eh, la, la expresión de estos genes, pues, también está, eh, regulada. Uno de los, uno de los principales reguladores de la expresión de estos, de estos genes es el ácido retinoico. Eh, en este caso es un, pues, un metabolito, eh, de la vitamina A. Y, pues, también está implicado en el desarrollo del sistema nervioso central. Y estos genes, pues, se van a expresar en diferentes, ahora sí que combinaciones en células, en diferentes células, dependiendo la posición de donde están las, ahora sí que dependiendo la posición de las, de las células. Y van a determinar, pues, el destino del desarrollo de esa región. Sobre todo lo que, lo que vimos en una, en una orientación antero y posterior. Es lo que, lo que regulan estos, estos genes. Y codifican para factores de, de transcripción. Disculpe, dijo, ácido, ¿qué? Ácido, ácido retinoico. 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 ¿Y para qué sirve? Este ácido retinoico controla la expresión de estos, de estos genes. Es una molécula, precisamente, de señalización que va a activar la, a estos genes. Gracias. De nada. Es un inductor de la expresión de estos genes. Entonces, a falta del ácido retinoico es que se generan las mutaciones en estos genes. Puedes afectar la, el nivel de expresión. Si falta ácido retinoico, pues, se ocasiona que estos genes no se expresen o que se expresen en niveles muy bajos. No que se muten, no que se dañen la secuencia, pero sí que cambien los patrones de, de expresión. En lugar de que se expresen a un determinado nivel, pueden disminuir su nivel de, de expresión o simplemente que no se activen. Pero no, no van a ocasionar una mutación, sino más van a, van a, va a ocasionar una mala, un mal funcionamiento. Que no se expresen de forma adecuada. O sea, que no sé, en los niveles adecuados más bien. Ah, sí. Entonces, los, los genes, este, por el ácido retinoico no es que se, no se cambian de lugar. No. Simplemente pueden ocasionar que no se exprese. O sea, por ejemplo, que estos que son muy sensibles al ácido retinoico, si no hay suficiente nivel, o sea, cantidad de ácido retinoico, puede ser que no se exprese. O que se exprese en un nivel muy bajo. Entonces, ese, ese nivel tan bajo de expresión va a ocasionar que los genes que estén bajo su, ahora sí que bajo su regulación, también se vean afectados. Este funciona como un, como un inductor. No va a dañar la, la estructura del, del gen ni la va a mutar. Simplemente va a afectar en los niveles de expresión. Qué tanto se va a estar encendiendo o, o qué tanto va a, sí, qué tanto se enciende y cuándo se enciende. Ok. Gracias. De nada. Si es que los, o lo así que los genes están regulados también por, por otros compuestos que van a encenderlos o apagarlos, que son precisamente esos estímulos que, que recibimos. Y muchos de esos estímulos van a ocasionar que se enciendan o que se apaguen determinados genes. Doctora. ¿Este proceso se lleva a cabo en la organogénesis? Es durante el desarrollo, el desarrollo temprano. Sí. También se participa en lo que es la, la parte de la segmentación y la gastrulación, donde van a, ahora sí que se tienen que posicionar las células en el lugar correcto. Gracias, doctora. De nada. Gracias. Ahí está. Esas son algunas mutaciones que suceden en, que se tienen reportados que, que suceden en los genes Hox. Aquí sí son ya alteraciones en los, en los genes, quiere decir que el gen no está, no está funcionando de, de forma correcta. Son estos 10 genes los que se tienen reportados. Les compartí un artículo en la, en la plataforma en donde habla precisamente de los genes, de las mutaciones en estos genes y los efectos que, que tienen. En el caso de Hox 10, Hox 10, por ejemplo, no tiene un efecto preciso, sino que se han visto casos, o sea, sí que se han reportado casos con diferentes efectos. Por eso no aparece aquí el, el efecto como, como tal, porque dependiendo la zona donde se lleve a cabo la mutación en el, en el gen, pues va a ser el efecto que va a, a ocasionar. Entonces, estas son algunos de los genes que, de los Hox que se tienen reportados que ocasionan algún efecto. Y, como les digo, en el artículo vienen estos, estos casos y varios casos en donde se, ahora sí que se reportan las mutaciones en estos, en estos genes y el efecto que, que tienen. También, eh, así por ejemplo, Hox A1, pues, ocasiona el síndrome de Bosley-Sallen-Alordini, que está relacionado con este síndrome. Y también con este otro síndrome de disgenesia del tronco encefálico. Eh, por ejemplo, Hox A2, eh, está, eh, relacionado con, o ha visto, se ha visto que genera microtia, que es, eh, una, ahora sí que una, la regeneración de oreja pequeña, el canal auditivo cerrado y labio, eh, leporina, es una de las, de las causas. Y, eh, por ejemplo, aquí en Hox A2, la mutación que se ha observado que tiene es una mutación en el homodominio, precisamente en esa, en esa región de la proteína que lleva a cabo la, la actividad. Eh, por ejemplo, en Hox A13, la, la mutación que se ha determinado es una mutación sin sentido. Quiere decir que la, la proteína generada es una proteína mucho más, eh, corta. Eh, lo vamos a ver cuando veamos las mutaciones, porque, eh, se genera un codón de terminación prematuro. Entonces, eso ocasiona que la proteína sea mucho más corta y, pues, ya no funcione de forma, de forma adecuada. Y, eh. ¿Es necesario aprender todas las, todas las mutaciones? Lo que provoca? Eh, no, nada más que tengan, ahora sí que conocimiento. De las, ahora sí que los efectos que tienen las, las mutaciones en los genes, eh, Hox. Que están relacionados, si se fijan, con la, con el desarrollo. Eh, más que nada aquí, lo importante es que, que les quede claro la, ahora sí que la función de los genes Hox. La función que tienen, que es precisamente el, 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 ahora sí que el regular, la, el desarrollo en el, en el eje antero o posterior o cráneo o caudal del, del embrión. ¿Puede volver a repetir eso, doctora? Eh, sí, nada más déjenme reiniciar la sesión porque ya queda menos de un minuto. Tengo eso, doctora. Bien. Gracias.